Ya están en piso nuestras invitadas y nuestro invitado de hoy para hablar de la ley de emergencia alimentaria, un tema del que se ha dicho mucho estos últimos días. Hoy el Senado de la Nación Argentina va a estar tratando este proyecto y va a estar votando también. Pero hoy en Toma Nota lo vamos a abordar con una perspectiva local. Vemos este informe y vamos a hablar con los invitados. Este miércoles el Senado aprobaría sin mayores conflictos la ley de emergencia alimentaria. ¿Cuáles son las claves del proyecto? La emergencia alimentaria apunta a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años. Embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. Propone un aumento mínimo del 50% de las partidas nacionales para alimentación y nutrición. A su vez plantea que desde 2020 las partidas presupuestarias se actualicen cada tres meses en relación con la inflación y la canasta básica alimentaria. La emergencia que plantea el proyecto está prevista hasta el 21 de diciembre de 2022. Las estadísticas a nivel nacional indican que en 2016 asistían a comedores escolares 1.600.000 personas y en 2019 se calcula que son 2.700.000. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, un 4,6% de personas pasó hambre en la Argentina entre el 2016 y el 2018. Por otro lado, según datos de la UCA, durante el 2018 casi un 8% de la población sufrió inseguridad alimentaria severa, entendida como la percepción de experiencias de hambre durante los últimos 12 meses por problemas económicos. Muy bien, ya estamos aquí para charlar con ellos, con Belkis Johanesen y Lucas de la Fuente del Movimiento Barrios de Pie de aquí de la Rioja y con Verónica Bonano, nutricionista e integrante de la Fundación Argentina de Alimentos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí veíamos un poquito un pantallazo general de los principales puntos de la Ley de Emergencia Alimentaria y también del contexto en el que se da este abordaje, digamos, este tratamiento de la ley. Me gustaría, Belkis, Lucas, que me cuenten la experiencia de trabajar con merenderos y comedores aquí en la Rioja. Bueno, buenos días a todos. Bueno, nosotros acá actualmente estamos trabajando en 28 merenderos, tenemos dos comedores y sí, actualmente con la crisis que hay se ha incrementado bastante la cantidad de niños que asisten y bueno, por eso es lo que pedimos nosotros la Ley de Emergencia Alimentaria por la falta de alimentos que estamos recibiendo desde hace unos meses atrás. Verónica, me gustaría que podamos darle un enfoque a este análisis que estamos intentando hacer a partir de un concepto, que lo decíamos también en el informe, pero me gustaría que lo expliques. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Bueno, la seguridad alimentaria es el acceso físico, social y económico que la población debe tener a los alimentos, es decir, alimentos que son nutritivos y que deben cubrir su porcentaje energético para cubrir sus necesidades diarias. Eso tendría a ser lo que es una seguridad alimentaria, es decir, debe ser sostenible, debe ser netamente accesible y estable, porque la inestabilidad de esto es lo que perjudica a la sociedad y es lo que va a generar una inseguridad alimentaria, que llamamos. La inseguridad alimentaria se puede dar por dos causas, una de las principales causas puede ser por factores climáticos, ya sea inundaciones, sequías, catástrofes climáticas, que pueden llegar a afectar la producción de los alimentos, y en base a eso el acceso. Y por otro lado, la parte política y social, como tenemos el caso de las guerras, el caso de la pobreza y caso cuando ya hay concentración de poder o falta en la disponibilidad de recursos adecuados para que la gente pueda disponer adecuadamente de esos alimentos. Bien, en este caso se estaría activando la ley por una situación de pobreza y de crisis. ¿Cómo impactaría este incremento en las partidas presupuestarias, Lucas? ¿Cómo impactaría en comedores y en merenderos que están aquí en La Rioja? Vos me comentabas que trabajan directamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, la idea es porque a la vez incrementó la cantidad de niños, que como decía Belki, que en los merenderos y comedores, que también se ven acompañados por los padres, es algo que antes no se veía. Los padres están acompañando a los niños y por ahí te piden que comies un mazo de leche o llevar a la casa para los niños más pequeños, que por algún u otro motivo no van al merendero, porque son muy chicos, porque están en la escuela, por los horarios, que normalmente nosotros lo hacemos de 17 a 18 horas. Ahora te cambiará un poco el horario porque estamos entrando en la época más del calor. Y bueno, la idea es que aumente la cantidad de mercadería que nos envían de desarrollo social y bueno, en función de eso, fortalecer los que ya existen y tratar de abrir más, porque lamentablemente se necesitan más merenderos, algo que no debería suceder cuando uno quiere tener una familia unida, una familia en el hogar y esto, en cierta forma, está destruyendo la familia. Pero es por la necesidad que está atravesando hoy La Rioja y el país. Por la necesidad de comer, ni más ni más. Exactamente. ¿Qué tipos de alimentos les envían desde el ministerio? Hoy nos están enviando porque harina y leche ya hace un montón que no nos envían, los alimentos ya hace más de dos meses que no nos envían. Principalmente nos están enviando ayol, fideos, lentejas y alvejas, que son para hidratar, o sea, son las que vienen en bolsa. Sí. Eso es lo principal. Y bueno, y latitas de choclo. Bien. Verónica, ¿cómo debería ser una alimentación? ¿Qué elementos, digamos, básicos o qué nutrientes básicos debería tener un menú, por ejemplo, un plato de comida de un almuerzo o un buen desayuno o una merienda? Bueno, todo tiene que ver con la edad de la persona, ¿no? Tengamos en cuenta que el niño desde la gestación ya debe estar bien alimentado, bien nutrido, digamos, desde toda la etapa del embarazo, ¿sí? Y toda la primera infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el niño no está bien alimentado, desde el momento de la gestación y todo el embarazo, ya tiene un problema de desarrollo por falta de nutrientes, mala nutrición. Eso sí agrava, sí, después, cuando el niño tiene un año hasta los cinco años, no adquiere los nutrientes fundamentales para su crecimiento y desarrollo. Ese es el grave problema que tenemos hoy en día, ¿por qué? Porque la etapa infantil, si bien la niñez, es la etapa del desarrollo. Entonces, los nutrientes fundamentales que todo niño necesita son alimentos básicos en proteínas, calcio, es decir, las proteínas de alto valor biológico. Por eso tenemos siempre la leche no puede faltar, leche, queso y huevo. Son alimentos fundamentales que, es indispensable para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Por un lado, alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Porque son los que van a hacer la reparación y reconstrucción de tejidos y órganos. Claro. ¿Y esos alimentos cuáles son? Principalmente todo lo que es alimentos, todo lo que son proteínas de alto valor biológico, tenemos en primer lugar siempre la leche, el queso y el huevo, fundamentalmente. Como decía él, todo lo que es legumbres, lo que son legumbres y cereales, entran desde el punto de vista más energético, como carbohidratos, ¿sí? Aportan energía, pero no aportan las proteínas de alto valor biológico que son fundamentalmente las básicas, que es la que yo nombro, que sería leche, queso y huevo, que son las proteínas, que son las que van a ayudar a la construcción de los tejidos, y a la construcción de órganos, ¿sí? Y reparar su tejido en esa etapa. Fundamentalmente a nivel cerebral, porque un niñito mal alimentado, desde que es bebé, si no tiene vitaminas, principalmente el complejo B, ya tiene lo más probable que va a tener un retraso madurativo en el desarrollo cerebral. ¿Esto qué va a hacer? Va a llevar a que cuando sea, llegue a la etapa de la escolaridad o la preadolescencia, lo más probable es que tengan deserción escolar, porque no les da el rendimiento intelectual, es decir, su cerebro no ha llegado a formarse adecuadamente, es decir, la inteligencia es una parte y el desarrollo madurativo para la capacidad de aprendizaje que debe tener todo niño, fundamentalmente se lo adquiere en la primera infancia. Claro. Y tiene un lugar clave en la alimentación. Es irreversible. Entonces es muy delicado el tema porque los que justamente vamos a la ley de emergencia alimentaria, se hace mucho hincapié en las mujeres de edad fértil, que aproximadamente va entre los 15 y los 49 años, porque la madre también debe estar bien alimentada y bien nutrida, para que al gestar el bebé también le pueda proveer los nutrientes fundamentales. sumado a la parte del desarrollo del niño. ¿Da para hablar un montón? Sí, es muy largo el tema. Pero bueno, básicamente ya nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría cerrar un poco con este testimonio, chicos, de los barros. Ustedes, digamos, está bien, reciben esos alimentos, ¿cómo hacen con el resto de los nutrientes para preparar los menús? ¿Hay donaciones? ¿La gente debe comunicarse de alguna manera? ¿Quiénes quieran solidarizarse? ¿Belki? Sí, básicamente trabajamos con las donaciones que hacen los aportes, básicamente de los vecinos, algunos comercios que nos ayudan. Bueno, nosotros tenemos la sede en lo que es el Hospital Viejo. Tú paga mal o sin número, por si se quieren llegar a ayudarnos, siempre es muy buen residuo. No sé si se les va a aportar algún otro dato, redes sociales. tenemos la página, bueno, el fanpage de Valle de Pies, La Rioja, y bueno, también se pueden comunicar, le contestamos a todos los que nos envían mensajes. Y bueno, como dice bien Belkis, recibimos donaciones de vecinos, de algunos comerciantes que se solidarizan, pero llegar a cubrir todos los nutrientes es casi imposible para nosotros, lamentablemente. Y sí, ¿algún número de teléfono por las dudas? No, no puedo dejar el mío. Bueno, si querés decirlo, 384-7606-71. Muy bien, chicos, muchísimas gracias, la verdad. Breve, pero bastante sustanciosa la charla, creo que es importante tener en cuenta estos datos. Cuando hablamos de emergencia alimentaria, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la necesidad de cumplir con las comidas, con los nutrientes y el desarrollo, ni más ni menos que del futuro de nuestra sociedad, ¿no? Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos. Vamos a una pausa, volvemos con el Espacio Joven y un informe sobre el nuevo tramo. ¡Gracias!